abriendo bolsitas con la ahorita pero le vamos abriendo tres bolsitas porque fui a la tienda de segunda acá en estados unidos donde yo vivo y encontré tres bolsitas de beanie babies bonitos que en algún momento vendieron en la disney store ellos son considerados pues antiguos retirados y bueno hace tiempo hace algunos meses un par de meses bueno ahorita que se vende este vídeo hace un par de meses ya encontré unos de estos pero fue en el tianguis y les digo yo tengo una tienda entonces a veces los compro y los pongo en mi tienda y en esta ocasión pues encontré un montón pero estos los encontré dentro de bolsitas y como vi que traían las etiquetas y así pues decidí comprarlos así que bueno pues vamos a estarlos abriendo y esas son las bolsitas y como verán son de esos de la tienda de disney y eso me costaron 6.98 cada bolsita agarré tres fueron que 21 dólares ya con taxes como 22 dólares aproximadamente pero pues si me convienen porque les digo yo los pongo en mi tienda y pues obviamente los vendo por más entonces este me va muy bien con esos aparte que son súper lindos y como vi que venían con la etiqueta dije no se los voy a comprar entonces bueno pues vamos a estar abriéndolos y vamos a ver exactamente cuáles vienen y bueno algunos de estos de hecho creo que ya me salí ya o no me salieron sino que los encontré a veces pero igual igual este me pareció bien la bolsita y bueno primero es este y de hecho estoy viendo que este no trae etiqueta casi la mayoría traen este no trae pero bueno está lindo es un yor y trae este sus cuernitos de reno es como un yor navideño está bonito como verán es de walt disney son originales de walt disney son los vinibabys y dejan está bien bonito trae su colita así con su moñito eso es el yor y el siguiente es este y este es piglet y ven este si trae su etiqueta de la disney store y este se llama easter egg piglet eso es piglet huevito de pascua está bien bonito vean todos sus cortecitos como si estuviera estuviera dentro de un huevecito de hecho creo que la última vez encontré uno así pero era el yor dentro del huevito y bueno ahora encontré este y está bonito vean es el cerdito piglet es ese y encontré este que este creo que si ya lo había encontrado una vez antes y bueno este es también de la disney store y este viene siendo el el we the poo vestido de de mono de nieve snowman poo está bonito vean este es de navidad estos son los dos bueno estos dos estos son los de navidad y luego tenemos este que es de de la pascua muy cute y vamos con la siguiente bolsita porque les digo que vienen aproximadamente tres o creo que tres las bolsitas y bueno vienen esos tres y ahora vamos con esta otra bolsita que igual me costó seis noventa y ocho siete dolares aproximadamente las tres salieron como en dos y feriasita cada uno entonces me hizo bien y bueno en este viene también este que es un yor y este está vestido de cupido dice cupid yor eso es un yor vestido de cupido o sea este podría ser que de san valentín porque trae este sus arrows y trae aquí esto para pintar sus arrows this is cute este es bonito este creo que nunca lo había encontrado eso me hizo lindo y vamos con el siguiente y el siguiente es este que viene siendo también de disney store bueno todos son de disney store y bueno este viene siendo el dice mad scientist tigger el científico loco tigger vean trae aquí sus como se llaman estos sus tubitos para hacer sus experimentos químicos esta bonito y vean trae el pelo así como los científicos locos típico científico loco de la televisión pero esta muy padre me gusto y trae bueno su batita así blanca de científico trae su eh su bow tie esta bonito esta bonito este nunca lo había visto esta lindo y el último de esta bolsita es este igual dice disney store y este viene siendo el poo y bueno es como poo de santa claus trae su gorrito de santa con su camisita roja esta bonito también pues todos están bonitos jajaja pero si es este very cute ok y ahora vamos con la ultima bolsita porque nos queda una mas y bueno este igual me costo 6.98 como les digo me costo basicamente 7 dolar cada una fueron que ven como 21 dolares ok y de esta el primero es este que viene siendo el piglet esta bonita y este es el piglet normal este no viene disfrazado de nada viene nada mas si con su ropita normal pero esta bonito igual es este igual trae su etiquetita de disney store el no viene disfrazado como aquel que viene de huevito este no este viene con su ropa normal y viene también el rue de kanga y rue su mamá se llama kanga el se llama rue este esta bonito el viene siendo el cangurito chiquito cangurito niño y bueno también trae su etiquetita de disney store esta bonito este 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 nunca lo había encontrado nunca de hecho creo que nunca lo había visto pero esta esta bonito trae su etiquetita y el ultimo es este y este viene siendo dice o tigger y este viene siendo como que de san patricio vean también trae su etiqueta de disney store y este es así aquí dice saint patrick's tigger o si estaba con lo correcto es un tigger de san patricio esta bonito este también se me hace como que diferente porque este nunca nunca lo había encontrado tampoco nunca lo había visto de hecho eh algunos de esos si como que ya me había tocado verlos pero este en particular nunca lo había visto entonces pues que padre so bueno pues es ese esos son todos los que encontré son todos esos por 21 dólares se me hizo muy muy buen precio por todos eh les digo normalmente las bolsitas que compro no me cuestan tanto y eso pues les digo que me costaron 7 dólares cada una 6.98 pero se me hizo muy bien porque pues están bien bonitos los 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 figuritas y la mayoría la mayoría de su etiqueta creo que nada más el eeor aquel era que no traía los demás me parece que sí eh pero pues están lindos creo que están súper bonitos pero bueno mis hermosos déjenme saber en los comentarios cuál es su favorito a mí en esta ocasión creo que mi favorito fue el ru me encantó ru y me encantó también el el tigger este vestido de de san patricio y hubo una temporada no sé si ya les he contado pero hubo una temporada donde yo estaba obsesionada con tigger tenía todo de tigger o sea tenía literal todo eh luego ya después me convertí en súper fan de de campanita y así pero jajaja luego ando cambiando pero sí en un momento estuve obsesionada con tigger me encantaba pero sí creo que esos son mis favoritos pero bueno mis hermosos espero que les haya gustado este video si te gustó no olvides de suscribirte comentar dar like déjenme saber cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos